Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Salmos 18.2 Mi Señor y Dios, Tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador, Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. Mire, estamos viviendo una época realmente difícil. No podemos saber qué situación estás viviendo ahora mismo. Puede ser una enfermedad, puede ser que has perdido tu trabajo, una relación, o que simplemente tu estado de ánimo esté por los suelos, o que pienses que de esta situación que estás atravesando ya no vas a salir. Algún familiar puede haber fallecido. Mira, tantas cosas que ahora mismo pueden estar robando tu paz y tu gozo en el Señor. Pero a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, Dios, ¿sabes qué? Quiere ser nuestra roca, nuestro defensor, nuestro libertador, nuestra fuerza, nuestro escudo, salvación y nuestro refugio. Mire, es increíble que el Rey David nos pueda prácticamente describir y hablar del rol que juega Jesucristo en nuestras vidas. Mire lo que dice también en Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace y le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra cada casa y no se cayó porque estaba afundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpeto contra que a casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús, estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire lo hermoso de la Biblia que aunque el primer versículo que leímos, Salmos 18, 2, puede estar escrito 500 años antes de Jesús. Mil años, dos mil años, tres mil años o más de diferencia entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Mire, cada autor no se conocía, había una diferencia en tiempo increíble, pero sin embargo se compagina un versículo con el otro a la perfección. Y esa maravilla únicamente Dios la puede hacer. Hoy nosotros tenemos que poner de nuestra fuerza, nuestras ganas, nuestro ánimo para salir adelante también y no darnos por vencidos. Porque nosotros tenemos que construir en la roca, que esa roca es Cristo. Mire, ¿qué es lo que tenemos que construir ahí? Nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra salud mental, nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestra forma de pensar. Mire, sobre la roca, sí, sobre esa roca que es Dios. Porque si edificamos ahí, podrá caerse todo alrededor, que Él va a estar ahí y aunque baje lo que baje, aunque venga lo que venga, corrientes de agua, ríos, aires, Dios está para todos nosotros en ese momento. Si nosotros tenemos fe, como ese granito de mostaza que decía Jesús, mire, cosas maravillosas vamos a poder hacer. Siguiendo el ejemplo de la roca, Dios dice que Él es la roca y si construimos ahí, todo obrará para bien. También dice que podemos construir en arena y miren, ahí es donde las cosas se vuelven difíciles. Porque tenemos dos opciones, o construimos con Él sobre la roca, o por elección construimos en la arena y nosotros vamos a ver las consecuencias de las dos decisiones. Dios y Jesús están listos, prestos para que nosotros nos afiancemos de ellos, pero es nuestra decisión si vamos a construir sobre la roca o simplemente sobre la arena. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Jesús, te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, a poder tener esa sabiduría para poder construir toda nuestra vida, todos nuestros proyectos para formar esa comunión en Ti, Padre. Y que nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, la economía, nuestra familia y todo lo que nosotros de alguna manera necesitamos, Padre, podamos construirlo sobre esa roca que eres Tú, para que Tú estés con nosotros todo el tiempo. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.